¡Papaito! Y después que me lo das, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Cuándo acabo de llegar? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, Guarapera, venga a beber este fresco, Guarapó Y después que me lo das, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Cuándo acabo de llegar? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?